Estaban alrededor. Fue un prodígio, era un tipo dotado por la manera naturalizada de unas facultades realmente prodigiosas. En los años 60 y 70 nadie le discutió esa primacía en su estilo que nadie pudo copiar. Que era una persona extrema, entonces nada más que iba andando o lo veía por la calle o subía al escenario, ya era diferente. Era un hombre muy cariñoso, yo sé que a sus hijos les quería con toda el alma. Mi padre fue mi gran amigo, mi gran confidente de muchas cosas, en todo. Era un ser humano maravilloso y como cantante era bueno, como padre era una joya. Tenía un falsete que la gente se enardecía, temblaba. Soy Minero es una especie de guía, de guía de todos los amantes de Antonio Molina. Buenas noches, bienvenidos al Legado. Prepararos porque hoy vamos a caminar junto a uno de los artistas más increíbles de la historia de España. Un cantante que tenía una voz prodigiosa y unos pulmones increíbles. Decían que más que pulmones, tenía fuelles porque el aire no se le acababa nunca. Este hombre triunfó en toda España, recorrió todos los teatros del país en la época de la posguerra. Y en 1949 ganó un concurso en Radio España. A partir de ahí se lanzó totalmente al estrellato. Pero no solo de la canción, sino también del cine. Porque interpretó películas maravillosas y muy queridas por todos. Además, es el patriarca de una saga de artistas, de compositores, músicos, actores. Un hombre increíble, maravilloso y generoso. Bienvenidos al Legado del gran Antonio Molina. Antonio Molina nace en Málaga el 9 de marzo de 1928. Aunque desde muy pequeñito se fue al pueblo de sus padres, a Totalán. Antonio allí se buscaba la vida como podía de pastor. Y también en Málaga capital vendía leche. Era un espectáculo, dicen los malagueños, cuando le oían pregonar por las calles la leche. Y todo el mundo se asomaba a los balcones porque aquella voz era realmente increíble. Hoy vamos a conocer esa figura maravillosa de Antonio Molina. Y nos vamos a acercar precisamente a Totalán, al pueblo de sus padres. Allí nos vamos a encontrar con María del Carmen Millán Molina, su sobrina. Ella nos va a contar cómo era su tío, cómo era el hombre, cómo era ese pedazo de artista Antonio Molina. Antonio Molina, la voz prodigiosa que marcó varias generaciones. Recorrió medio mundo cantando sus grandes éxitos. Patriarca de la saga de los Molina, que tiene su origen aquí, en Totalán. En esta calle nació y vivió Antonio Molina. Por aquí correteaba jugando con sus hermanos. Después tuvo que abandonar el pueblo para conseguir el sueño de ser artista. Hoy hemos quedado aquí en Totalán con su sobrina, Mari Carmen. Ella nos va a contar cómo era el pequeño Antonio. Bueno, Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros hoy en El Legado. Igualmente. Tú eres sobrina de Antonio Molina. Sí. Y estamos en Totalán. Sí, sí. ¿Dónde nació Antonio Molina? ¿A quién nació? Pues aquí vivieron mis abuelos, nació mi madre, mi tío Paco y mi tío Antonio. Bueno, y ya después de aquí se fueron a Málaga a vivir, porque mi abuelo se colocó en la chimenea del plomo y allí hicieron una casa y allí estuvieron. Y ya mi tío pequeño era, lo subían a lo alto del mostrador y cantaba él ya. Y aquí, pero él llegó a trabajar aquí en el campo, ¿no? A ayudarle a su padre aquí. Sí, sí, aquí trabajaba cuando pequeño. Él ayudaba a mi abuelo, algunas cosas en el campo, y después ya, pero se fue pequeño para Málaga, que sería con 6, 7 años o menos. Y es verdad que él de chico repartía leche. Sí, allí en Málaga. ¿En Málaga? Porque mi abuelo se colocó en una finca con los santanderinos y trabajaba también la chimenea del plomo y también en los terrenos estos, bueno, en la finca. Y tenía vaquería los santanderinos y repartía leche, mi tío, por Málaga y contaba eso. Le echaba agua a la leche. Eso no lo digas. Tu padre siempre le decía, tú nunca dejes que te miren los guardias la leche, ¿eh? Antes haces lo que sea, pero que no te la miren. Claro, les ponían tanta agua que no quería que se la miraran. Y él era tan reciente a lo que su padre le había dicho, que el guardia le paró, le echó. Y él dijo que de ninguna manera que su padre había dicho que no le miraban la leche. Y claro, pues, el policía se puso muy así, cogió el cantero de la leche y se lo echó. El policía, como eran esos policías que antes llevaban unas botas así muy altas, pues le entró la leche por las botas. Y claro, cuando le llevaban a la comisaría iban las botas. Y él desde los ocho años, desde que era muy pequeñito, con ocho años, cuando ya justo después de la guerra le invitaron a un bautizo. Había mesas bajitas. Y él tendría ocho años, ocho o nueve años. Y hubo alguien que ya sabía cómo cantaba mi padre, aunque era muy pequeño, ya le oían. Pero que canta Antoñito, que canta Antoñito. Entonces le subieron a una de las mesas, una mesa redonda. Y él nos contaba, él me contaba, a mí me decía que las caras que había en ese momento, aunque, bueno, era un bautizo, pero había como una cierta tristeza en sus miradas. Y que cuando empezó a cantar cerró sus ojos y cuando volvió a abrir los ojos, vio que sus caras habían cambiado y que estaban riendo y sonriendo y oles y oles. Y desde ese mismo instante supo que quería cantar y que quería, que era su vida, era cantar. Soy minero, y con caña, vino y ron me quito las penas. Soy barrenero porque a mí nada me espanta, y solo quiero el sonido de... Y dime una cosa, Maricarme, en su casa, es decir, su madre, su padre o su abuelo, ¿alguien cantaba? Mi abuela cantaba. ¿Tu abuela? Sabía cantar y tocar las castañuelas, los verdiales lo bailabas que cuando joven. Y un hermano de ella decía a mi abuela que cantaba igual que mi tío. ¿Y cómo fue ya que empezaron a conocerlo y a darse a conocer? Pues la gente ya lo conocía, entonces él quería irse a Madrid, pero mi abuelo en aquella época no quería dejarlo, la gente triunfaba en Madrid. Claro. No tenía 14 años cuando me escapé y me vine para Madrid, con 14 años, pero ya me había cogido en la guardia civil dos veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me cogían los trenes, metían los asientos y me llevaban a mi casa, y mi padre me daba paliza, pero yo le digo, bueno, papá, ¿tú qué quieres? Que yo siga aquí a la vera, ¿tú qué quieres? La última vez le cogieron, pues porque el pobre se había metido, tenía tanto hambre ya yendo para Madrid, que se metió en una finca y se comió la comida que habían dejado para el perro, entonces el dueño llamó a la guardia civil porque pensaba que era alguien, que obviamente había alguien. Y entonces lo trincaron, que fue la última vez, lo cogieron, lo volvieron a llevar a casa, otra vez azotazos y otra vez aguantan la pedra y decían, vale, pégame lo que te dé la gana, pero que yo sé que tengo que ir para allá, o sea, que era muy tozudo, también él sabía muy bien dónde iba. Y se comió la comida del perro. Se comió la comida de los perros, sí, de los animales que tenían allí. Y entonces una madrina suya de aquí de Málaga, que estaba bien situada, se iba a Madrid, que tenía allí una vivienda, y entonces él pues se fue con ella. Él conoció enseguida al maestro Legaza y le ayudó muchísimo. Enseguida le brindó sus estudios para que fuera, se dio cuenta de que había unos valores ahí y le ayudó mucho, pero a todo esto le estaba haciendo la mili. El pobre no pasaba mal, porque tampoco disponía de dinero, ni siquiera para el metro y el autobús y esas cosas. Así que se las apañaba como podía, como eran los años esos de... después de una guerra, ya había tantas... Vosotros esos hijos no lo habéis conocido, pero en la puerta del metro pues se vendía, los militares vendían el chusco y estaban las mujeres deseando que hubiera alguien vendiendo para comprarlo. Así que él se valía de eso, vendía su chusco que le daban en el servicio militar. Como a él nunca le ha gustado mucho el pan, no tenía problemas. Y lo vendía y con ese dinero él pues hacía sus cosas, iba a la academia, a casa, en el metro, esas cositas así. Y después ya conocí a mi tía, muy joven, a mi tía Ángela, porque ella tenía 14 años y él tendría... hizo la mili allí en Fuencarraz, le tocó hacer la mili en Fuencarraz y ella como era de allí de Fuencarraz, su padre era alcalde de Fuencarraz y lo conoció allí a ella. Sí, fue... bueno, nos vigilábamos de una a otra cuando ella llegaba del cuartel, ella me miraba a mí y yo la miraba y digo, esta chica que guapa es que era una gran mujer. Yo nunca me creía que se iba a enamorar de mí. Digo, yo pelaba al cero de la mili, hecho aquí pasando fatiga, ¿cómo se va a fijar esta belleza en mí? Pues mira. Y ya empezaron a salir jovencillos y ya también, ya iban, su madre también le daba dinero, dice mi tía, que le daba dinero para que fuera a una academia para educarle la voz. Ah, la madre de la novia. Sí, sí, la madre de mi tía Ángela, sí, sí. Fueron ellos precisamente trabajando en la huerta de mi abuelo, donde se dieron cuenta además de que tenía una voz espectacular, lo dían claro todos los otros campesinos y mis tíos, que en ese momento también eran jóvenes, y fueron sin decirle nada y le apuntaron a un concurso que había, que era Radio Nacional me parece, el concurso de los cupones... Radio España, ¿no? Radio España, que eran los cupones York me parece o algo así. Y ese concurso lo ganó, lo ganó, que de hecho hicieron una colecta aquí, en el pueblo, porque tenían que ir con un guitarrista y no tenían dinero para pagar al guitarrista. Entonces hicieron una colecta en el pueblo y fue el concurso, ganó ese concurso. Yo era un crío de esto hace ya años 50, a principios de los 50. Creo recordar que la emisora era Radio España y el programa era un programa de un cupones York, que se llamaba, que eran unos cupones, cuando coleccionaban unos cupones te entregaban. Y yo recuerdo, si la memoria no me falla, que vio ser un la milonga cuando siento una guitarra o un paso doble, que era la fiesta campera, lo primero que le escuché cantar a Antonio Molina. Cuando consiguió ir a cantar a la radio, porque era súper difícil y porque era lo único que había y como todo en la vida, cuando hay poco de algo, pues es más difícil. Pues él, ya cuando consiguió que le admitieran en un concurso que había de chicos, estaban empezando y pues ya fue a cantar y allí cantó unas canciones que él ya las tenía preparadas, que a todo esto estaba bailando sus clases con Negaza y él lo tenía muy bien sabido. Así que fue un éxito. Pues yo a Antonio Molina le conocí de una forma muy graciosa. Yo iba en un espectáculo de una cantante que se llamaba Carmen Lucena y en Valladolid de pronto llega un chico majísimo, que era Antonio, pelado al cero porque iba al servicio militar. Y me dicen, va a ser como una especie de escapada, como en los toros tirarse al ruedo, ¿no? Y va a salir al escenario y va a ser su primera actuación. Mira, cantó un fandango, aquello fue la locura. El éxito le vino de una forma tan monstruosa, porque aquellos eran llenos, llenos, hasta arriba los teatros, la gente detrás de él como enloquecida. Nunca fuiste piadosa. Ay, 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 ¿por qué te llamas piedad? Luego ya rodó el Pescador de Coplas. Pescador de Coplas fue un grande entre los grandes películas que él hizo en el año 53. Y entonces ya fueron sus espectáculos maravillosos. Hechizo, que fue el primer espectáculo que él montó. Se fue con Tona Radelli y varios compañeros más a Argentina. Mira, cuando llegamos a Buenos Aires fuimos a Radio Belgrano. Nos llevó la directora del Teatro Avenida, donde íbamos a actuar, a hacer la presentación. Yo como soy asterista también recité y él cantó. Cuando salimos, parece que lo estoy viendo los años que hace, madre mía. Era una escalerita muy estrecha. Esta señora, el tumulto, nos empujó y la señora bajó a gatas así. Rodó por la escalera. Antonio y yo salimos corriendo y toda aquella gentío detrás de nosotros. Antonio que nos matan, Antonio que nos matan. Nos metimos en un mercado. Se metieron en el mercado. ¿Qué hacemos? Salgan por allí. Nos sacaron por una puerta. Salimos a una avenida de aquella y entró un señor para un coche. Y dijo, oiga, a estas dos personas, métalos ustedes, llévelos. Porque los van a... Esa era la gran afín. O sea, la locura que había por este ciclo. Lo que yo creo, Mari Carmen, que a ti no se te ahorra nunca de la mente, es cuando venía a Málaga, ¿no? Al Teatro Observante, ¿no? Siempre tenía el parco reservado para nosotros. ¿Ibais todos a ver? Sí, iba mi abuela, mi abuelo, mi tía María, mi madre. Y entonces pues me iba con ellos a ver a Prima de Función. Y ya la segunda ya, mi abuela ya se venía para abuelos. Porque le gustaba prepararle la comida que le gustaba. Cuando terminaba la función, porque no comía nada. Hasta que no terminara la función del teatro, no comía nada. Y le hacía la comida que le gustaba. Ah, o sea, que... Hacía el gaspachuelo. ¿Le gustaba el gaspachuelo? Sí. Las papas, las chanfainas. Le gustaban los chanquetes fritos, los pimientos. O sea, que comía a la una de la noche como si fuera a mediodía. Es que no había comido nada a mediodía. Cuando salía del teatro, ya de la última función, salía por la puerta de atrás. Y entonces la gente allí, todo un grupo de gente esperándolo. Y le tiraban de la camisa y se la rompían. ¿Ah, sí? Y le tiraban de los pelos a Antonio, pero que lleva peluca. Qué guapo, eh, Antonio. La gente, me acuerdo yo. Y le costaba un trabajo entrar coche. Madre mía. Fue, como te diría yo, un éxito tan enorme. En el Fuencarral de Madrid, en el Teatro Fuencarral, se paraba la circulación de los tranvías, porque aquellas colas y aquella multitud, porque no eran fan, como lo dicen, eran admiradoras. Porque Antonio arrastraba un mundo de feminidad. Enloquecía a las mujeres, Antonio. Las plazas de toros de aquella época no daban abasto de la masa de público que acudía a verle. Y lo bueno es que grabó esa voz de Zunamina, la hija de Juan Simón, Malagueña, el Cristo de los Faroles. Y la gente iba al cine, se sentaba, y yo me encontraba entre ellos, lloraba. La gente lloraba. Y yo también lloraba de emoción, de estas canciones tan bonitas que él cantaba en la época de los 50. Cuando dormido se era el lucero que copia el cristal del río. Ay, 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 madre, cómo lo quiero. Vamos, quiero a ti, ay, 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 yo, mío, mío, mío. En 1953, Antonio Molina estrena su primera película con un título emblemático, El pescador de coplas. Con esa película se ganó a todo el público, con la película y con las canciones. Y hoy con nosotros aquí en El Legado, otro Antonio. Antonio Cortés, bienvenido. Buenas noches, Antonio. Alegro de veros, muchas gracias. Otra voz prodigiosa, otra voz prodigiosa que cautiva a quien la escucha. Pero además, Antonio, ha elegido una canción muy especial que a mí me ha sorprendido, ¿no? Sí, pues sí, la verdad que estábamos hablándolo. No es de sus temas más conocidos, de su repertorio, pero no es menos. O sea, no es menos importante porque es una canción preciosa con unos matices preciosos y con una melodía que a mí me encanta. O sea que... María de los Remedios, una de las canciones preferidas de Antonio Cortés. Vamos allá. Muchas gracias. Me grito sus ojos negros, Tan negros como el olvido. María de los Remedios, me estás quitando el sentido. De noche cuando la luna se peina en el olivar, La estrella de mi fortuna, por ella me ven llorar Y el aire de la marima, soy Dios. La estrella de mi fortuna, soy Dios. La estrella de mi fortuna, soy Dios. La estrella de mi fortuna, soy Dios. María de los Remedios, María, remedia de mal de amores que me roba mi alegría. Remedios, María, remedia de mal de amores que me roba mi alegría. María de los Remedios, María, remedia de mal de amores que me roba mi alegría. María de los Remedios, María, remedia de mal de amores que me roba mi alegría. Alejandro Cruz. Gracias. Bravo, Antonio. Bravo, enhorabuena. Gracias. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, con canciones como esta que hemos tenido la ocasión de oír en la voz de Antonio Cortés. Antonio Molina se ganó a todo el público, se hizo famoso, pero una persona que se ganó el corazón de Antonio Molina, que fue Ángela Tejedor, una madrileña que lo cautivó, su mujer. Su mujer. Con ella tuvo ocho hijos y fundó la saga de los Molina. Cantantes, compositores. Ni más ni menos, ¿eh? Músicos, actores. Maravillosos, todos artistas. Son todos artistas. Espectacular, espectacular. Pues no lo perdáis, porque hoy en El Legado vamos a hablar con uno de sus hijos. Él nos va a contar cómo era el Antonio Molina más íntimo. Hablamos con Miki Molina. Un conquistador encima de los escenarios, pero un hombre sencillo y humilde que construyó una gran familia. En esta casa, en Fuencarral, en Madrid, Antonio Molina formó su familia junto con su esposa Ángela Tejedor. Hoy hemos quedado aquí con uno de sus hijos, con Miguel, para que nos cuente cómo era ese fenómeno de la canción. Antonio Molina como artista y como padre. De orgullo me llena ser el mejor barrenero de toda sierra morena, de toda sierra morena. Bajo a la mina cantando por Casa Canal Alta. Bueno, Miki, muchas gracias por acogernos en esta casa tan especial. Sí, muy especial. Como habrás visto, es una casa muy especial. Casa de artistas y llena de artistas, claro, obviamente. ¿Y fue la primera casa que tuvo tu padre cuando vino a Madrid? Fue la primera, justo la primera casa que tuvo mi padre cuando vino a Madrid. Bueno, la primera casa que vivieron, porque en realidad la casa era de mi abuelo. Mi abuelo era el alcalde de Fuencarral y vivía abajo. Luego construyó pisos para todos sus hijos. Y aquí fue donde vivió con mi madre y donde nacieron mis tres primeros hermanos. Tanto Antonio, que es el mayor, Juan Ramón, que es el segundo, y la tercera angelita. Nacieron justo en ese espacio que hay ahí. Esto antes era una habitación, en esa ventana. Y mi madre me ha contado que la cama estaba puesta contra esa pared. Y que, no sé, con alguno de ellos había una luna llena tremenda que salía por. Yo creo que fue con Álgela. Una luna llena tremenda y se acordaba perfectamente. Entonces, la verdad es que para mí es el mío hogar lo primero, donde viven los míos. Es un valor añadido en que haya empezado ahí toda esa historia de amor. La maravillosa que tuvieron tanto papá y mamá, todo lo que vino después. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu infancia, cuando eras niño, la relación con tu padre? ¿Cómo era? Le seguía a todos los lados. Yo le seguía a todos los lados. Le imitaba andando mucho. Me ponía detrás de él muchas veces en la calle. Hablaba con uno y con otro. Yo iba detrás muchas veces como imitando. Le iba andando. ¿Y de niño Miguel te regañaba? ¿Cómo era? ¿Eras muy recto? Sí, sí que tenía el norte. Hombre, nos dejaba hacer. Nos dejaba hacer mucho. Pero claro, cuando ya te pasabas el límite, la bronca te la echabas. Nunca jamás, eso sí. Jamás levantó un dedo a ninguno de sus hijos. Jamás en la vida. Ni un azote. Nunca. Nunca. Eso sí, te miraba. Y cuando te miraba, te temblaban las piernas. Jamás decía, no, Miguel, por ahí no. Entonces sí que hacían así, agachar las orejas y pum pum, le pedías perdón. Pero sí, en ese sentido era muy... Nos dejaba hacer, pero también nos daba caña. Nos daba leña marismeña, ¿no? Como se dice. Cuando mi hermano José Alberto era chiquitito, pues no sé por qué razón mi padre se enfadó muchísimo con él. Algo hizo, alguna trastada, yo que sé, algo haría en casa que mi padre le eche una buena regañina. Y entonces inmediatamente después había que ir a comprar unas cosas a la tienda de abajo y tal, y le... Y le... Y mi padre le hizo la nota, ¿no? De las cosas que tenía que traer. Le dijo, baja a comprar unas cosas que necesita tu madre. Cuando leyó la nota, ¿no? Cuando llegó a la tienda y leyó la nota, ponía, pues un kilo de arroz. Un kilo de arroz, te quiero. Un kilo de azúcar, te quiero. Cada cosa que le habían cargado debajo, porque se sentían mal, porque le había engañado. Ante la imagen del Cristo, yo fui una tarde a pedir, y me dio muy baito, y me dio muy baito. Que ibas a tener un hijo en todo igualito a mí. Y entonces ya su carrera va escalando. Efectivamente, va escalando, ya se casa con mi madre. Que fue muy importante. Muy importante. Muy, muy importante. Y sobre todo para él. Él recuerda que cuando la vio la primera vez, la vio enfrente. Él cogía un tranvía para ir para... Para ir para... Para donde tenía que ir, para el ejército donde estaba. Íase trabajando. Y mi madre cogía otro tranvía enfrente, que era una niña. Mi madre era una niña, para ir a su colegio. Aquí antes había un tranvía, por contar a la que pasaba. Y papá contaba que desde la primera vez que la vio, dijo esa niña que iba a ser la madre de mis hijos. Y aquí estamos todos los ocho. Teniendo en cuenta que yo era muy jovencita, y él también, claro. Pues era una cosa como muy de niños, ¿no? De vernos en la calle y eso. Pero a mí ya me llamó la atención. A mí ya me gustó ese chiquito andaluz con el pelito negro rizado. Que era tan simpático que todas las chicas estaban con él revolucionadas. Pero porque era así él. Era un chico que llamaba la atención las cosas como son. No era ningún chico vulgar. Cuando se casó, pues que vino aquí de Lunamié. Eso el pueblo lo vivió muy contento de que venía un artista, hijo del pueblo. Venía Totalán, se había casado. Y la gente, los niños y todas las familias esperando ahí en la carretera. Y claro, cuando se bajó del mulo, que era un mulo, venían los dos subidos. Y el primo tirando del cabreto. Los niños lo vivían muy bien. Yo lo recuerdo, vaya como si lo estuviera viviendo ahora. Muy contenta y toda haciéndole palmas. Y en fin, estuvo muy bonito. Y tu madre la acompañaba al principio, ¿no? Pues mira, por España la solía acompañar. Lo único que es que en cuanto ya a partir de que tuvo su segundo, su tercer hijo, que ya fue algerita, ya era casi imposible. Y por España todavía. Porque aunque había muy malas carreteras y tal, pues siempre podía ir con alguno o ir a visitar. O podíamos ir a visitarle. O nos mandaba su chofer en aquel momento y nos recogía. Y íbamos. Pero luego ya cuando ya daba el salto a Sudamérica, él lo pasaba muy mal. Por eso él no fue tanto a Sudamérica como debiera. Cuando fuimos a Buenos Aires, se pasaba el día enseñándome lo que le había comprado a su Ángela. Le había comprado una pulsera maravillosa. Que era una cadena casi de barco de oro. Con 40 monedas. Mira, una bata preciosa. O sea, era una pasión. Yo me quedaría con esa faceta de él. Me acuerdo una vez allí en Ibiza, que vino una vez mi tío, de la que estábamos allí. Y vino con una furgoneta llena de jamones. ¿Ah, sí? Y había jamones hasta en el lavadero colgado. No sabíamos dónde iban a colgar tanto. Sí, le gustaba mucho comprar cosas así. Bastante para sus hijos. Vino también otra vez con unas jaulas de queso manchego, otras cuatro o cinco jaulas. Y yo, madre mía. Sí, sí. Él era muy rumboso para comprarle comida a sus hijos. Y cuando él ya triunfa, consigue un éxito extraordinario. Y es tan querido por todo el mundo. ¿El matrimonio se resiente o no? ¿O sigue muy unido? No, al revés. Sigue muy unidos. A nosotros nos hacía mucha gracia. Porque mi padre cada vez que venía, hacía un niño. No, es verdad. Por eso somos tantos. Porque él hacía un niño. Yo recuerdo de mi padre cuando venía por las mañanas. Sabíamos que había venido mi padre muchas veces. Porque cuando mamá se despertaba muchas veces, tiene una piel muy fina. Y cuando salía de su habitación, tenía la cara muy coloradita. Y decíamos, papá ha estado por aquí, ha venido. Sí, sí. Vuestro padre ha llegado ayer de madrugada. Y esas cosas se te quedan ahí siempre. Como el despertarte de madrugada y ver cómo mi madre le esperaba con su cena hecha. Porque ya era de madrugada, mucha madrugada. Y le esperaba con su cena hecha. Y yo me recuerdo incluso verlos agarrados y estar bailando juntos. Puedo yo ir con mi mantita y encontrármelos en la cocina bailando. Eso sí, esas cosas que van quedando. Son pequeñas cosas que van quedando ahí en la retina de uno. Y que le hacen a uno crecer como persona y valorar también las cosas que... Psíquicos de China intentan robar tu manzalación. Las pequeñas chicas de Sweden son los sueños de las cuotas de oro. Y si quieres este tipo de sueños, es california. Que ella... Decía mi Ángela, con esas piernas maravillosas. ¿Sabes de qué lo estoy escuchando? Y Ángela era una persona tan genial. Dice, yo para mí, la heroína de esa saga es Ángela Tejedor. Porque Antonio fue el gran artista, el gran trabajador, pero ella crió ocho hijos. Y educó a ocho hijos. Y eso tiene un mérito grandísimo. Se respetaban, se contaban las cosas, se compenetraban muy bien. Porque Ángela es una mujer inteligente. Y con los hijos, ella sabía cómo hacerlo. El padre, no voy a decir, los mal educaba. Dios mío. El padre les daba todo. A cada hermano mío tenemos una anécdota. Porque mi padre decía que sus hijos no los hacía normales, que los hacía con pincel. Y entonces él estaba cantando en París, en el año 62. Y era un domingo por la mañana, se levantó y se fue al Louvre de París. Y descubrió la pintura de Miguel Ángel. Entonces, cuando acabó la función, él se fue al hotel. Y hizo su maletín, cogió su maletín. Y cuando bajaba por las escaleras, se encontró con Antonio Ferrer, que era su agente en aquel momento. Y le dijo, ¿dónde vas Antonio? Y le dijo, pues mira, me voy a Madrid, voy a hacer a mi hijo Miguel Ángel y mañana vuelvo. Y aquí estoy yo. No me digas. O sea, que se inspiró en el Louvre. Sí, se inspiró en Miguel Ángel, en la pintura de Miguel Ángel. ¿Para hacerte a ti? Sí. Claro, tenías que salir artista, no había trabajo. No había, no te quedaban más narices, artista, hasta la médula. Yo también empecé muy joven, con 14 años. O sea que... Igual que él. Sí, igual que él. Lo único que claro, con un nombre ya, que es diferente. Sí. Mis primeros contratos los firmaba mi madre y él. Cuando estaba él aquí, pues él, pero normalmente los firmaba mi madre porque él estaba siempre fuera. Y eso es una de... Probablemente de las cosas que más me ha costado asimilar. Y que menos yo... Yo quería hacer cualquier cosa que fuese en la vida, menos artista. Porque mi padre fue mi gran amigo, mi gran confidente de muchas cosas, en todo. Era un ser humano maravilloso y como cantante era bueno, como padre era una joya. Y entonces yo le había cogido mucha manía a este... A el arte, ¿no? Bueno, a eso, a cante, a los artistas, porque le veía muy poco y necesitaba mucho de él. Mi padre lo conoció en el año 60. Cuando Antonio venía a mi casa siempre era porque venía a trabajar. Venía a trabajar a Barcelona y a lo mejor tenía que estar un mes o dos meses. Pues siempre paraba en mi casa, ¿no? En sus ratos de soledad echaba mucho de menos a su familia, a sus hijos. Porque eso sí que es verdad que nosotros hemos sido testigos de sus lágrimas. Porque este mundo, pues yo creo que tiene eso, ¿no? El triunfo, los aplausos y todo lo que él vivió. Pero en el fondo era muy familiar. Y él quería estar con los suyos y cuando no podía se le notaba. Para tu padre, para Antonio Molina, su familia fue su gran triunfo. ¿Más incluso que la canción, o no? Sí, mucho más. Por encima de la canción estaban sus hijos, su mujer lo primero y sus hijos después. Pero para él era su lucha. Yo creo que por eso sobrellevaba todo, ¿no? Todos esos viajes, todas esas... Porque es terrible. O sea, ahora, gracias a Dios, tenemos coches que van estupendos, aviones por todos los lados. Pero es que antes eran carreteras nacionales, llenas de trampas por todos los sitios. Mi padre llegó a tener varios accidentes. En más, en uno de ellos llegaron a decirnos que había fallecido. Cosa que sí, sí, eso fue un drama. Y luego, claro, de repente llamaron por teléfono más tarde. Y mi padre diciendo, aquí está. ¿Sabéis que soy Antonio? He tenido un accidente. Pero imagínate en ese momento mi madre, etcétera. Y eso me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente de esa noticia y el dramón que se convirtió. Y menos mal que llamó al cabo de los 20 minutos, llamó él diciendo que estaba bien. Que él no le había pasado nada. Y debió de ser que cayó por un terraplén de 20 metros. Él siempre llevaba muy buenos coches. Y cayó por un terraplén de 20 metros. Pero cayó con la gran suerte de que habían puesto arena de la construcción de playa. Porque tenían que seguir construyendo. Entonces habían dejado un montón muy grande. Y cayó el coche encima de ese montón de arena. Muy plano. Y no le pasó absolutamente nada. Pero claro, me imagino que el que llamó fue porque había visto cómo se había salido. Que había reconocido, lo había reconocido. No sé qué sería, pero el caso es que... Maldita sea la hora en que llamó. Porque fue un... Entonces nos creímos que papá no existía. Que papá se había ido. Pero no fue así. Estaba ahí. Y siguió luchando. Y siguió conduciendo. Esta noche el legado es un reto para todos los que actúan. Para todos los que pisan el escenario. Y también para Falete. Porque Antonio Molina no es cualquier cosa. Sin duda alguna es un retazo. Y bueno, lo que yo voy a cantar esta noche... Primero yo creo que yo lo voy a hacer como yo hago todas las cosas. Que es con mucho corazón. Y por supuesto a mi forma. Y con todo mi respeto al maestro Antonio Molina, obviamente. Y con una fuerza. Porque ese hombre tenía unos pulmones y una garganta prodigiosa. Ese hombre, prodigiosa. Y aparte yo creo que él tenía dos bombonas de oxígeno aquí detrás. Porque nunca se asfixiaba. Qué facilidad, ¿no? Claro. Bueno, pues hoy vamos a escuchar en el legado a Falete. De interpretar una de las canciones emblemáticas de Antonio Molina. Marcó una época. En la década de los 50. Una canción que tiene una fuerza expresiva y un mensaje muy potente. Con todos vosotros. En el legado. Falete. Por Antonio Molina. Adiós a España. Tengo una copla morena. Hecha de grisa, de risa y de sol. Cruzando la mar serena. Con ella te digo adiós. Adiós mi España preciosa. La tierra donde nací. Bonita, alegre y graciosa. Como una rosa de abril. Ay. 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 Voy a morirme de magna. Muriendo tan lejos de mí. Ay. 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 Adiós, la vi llorando, que pronto devuelvo a ver, como una rosa encendida, y alumbra mi corazón. Adiós, mi España querida, pa' ti canto mi canción, y al darte mi despedida, es beso y es oración. Mi España, tierra querida, pa' siempre llevo, tu avión. ¡Bravo, Falete! ¡Bravo! Sentida canción. Muchas gracias. Sentida canción de Antonio Molina, que además se dejaba la vida en el escenario. Bueno, la verdad que en la música yo creo que Antonio Molina ha marcado un antes y un después, y de hecho Antonio sigue vivo para muchos de todos nosotros, porque sin duda alguna seguimos interpretando muchas de las composiciones tan importantes, claro. Sin duda. Antonio Molina fue un artista, un cantante muy generoso. Como decíamos, se dejaba la vida en el escenario y eso, poco a poco, le fue pasando factura. Contrajo una fibrosis quística que fue apagando su voz y en 1992 dejaba de existir. Nosotros, en El Legado, hemos hablado con la persona que le acompañó durante sus últimas actuaciones, sus últimas galas. Esa es mi bonilla, también cantador de coplas. Él convivió muchos días, muchos meses, con Antonio Molina y fue observando como la voz prodigiosa se iba apagando. Vamos a ver qué nos cuenta Emi Bonilla sobre las últimas actuaciones del prodigio de la voz Antonio Molina. Seis años antes de su muerte, Antonio Molina estrenaba uno de sus últimos espectáculos. Llevaba el premonitorio título de Adiós, mi España. Solo una enfermedad pudo retirar de los escenarios en 1989 a Antonio Molina. Hoy hemos quedado en este tablao malagueño con Emi Bonilla. Él le acompañó durante los últimos años de gira y él nos va a contar cómo era el artista y la persona. Gracias por estar con nosotros en El Legado para hablar de un buen amigo tuyo, compañero, y además, curiosamente, tú viviste los últimos años de sus actuaciones con Antonio Molina. Hombre, bueno, Antonio Molina no es más que amigo y compañero. A mí siempre me decía hermano. A mí me presentaba cualquiera, hombre, Antonio, es mi hermano. Sí, mi hermano. Esa palabra siempre la tenía en la boca. Porque además viajaba conmigo en mi coche. ¿Tú eras el conductor? Yo era el conductor. Sí, porque yo no me fiaba de él. ¿Por qué? Bueno, no que fuera mal un conductor, pero cuando yo mentiré que le habían quitado el carnet. La habían quitado el carnet. Digo, tú conmigo, Antonio, si no, patita ya. ¿Y siempre conducías tú? Siempre, siempre, siempre. Gracias a Dios. Además, le íbamos contentos porque iba hablando conmigo y en vez en cuando metía su disco para correrse las letras o ponía los míos. Y cuando ponía los míos me decía muchas gracias porque decía, canta muy bien, Emi, pero ¿por qué no haces eso? Y yo frenaba el coche. ¿Sabes qué te digo? Eso parece una sirena. A ver, tenía muchísimo detalle. Digo yo una cosa. Esta grabación que tú tienes aquí es la última grabación que tú le hiciste a Antonio Molina. Claro, si esto fue en Madrid cuando he hecho los espectáculos. Esto es un mérito. Es que estoy con ella ahí, amando películas. Eso es muy bonito. Adiós mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una ronza de abril. Adiós mi España fue el último espectáculo que él hizo en Madrid. El último espectáculo. Entonces, la voz es normal que ya no la tenía como la tenía al principio. Pero no obstante, ha sido una persona muy valiente y no podía estar sin cantar. Él su vida era cantar y cantar y cantar y vivía para cantar. Entonces, el espectáculo fue una maravilla. Se llenó los días que estuvo en Madrid y luego él iba por los pueblos. Si alguien le llamaba para actuar, él actuaba. Las últimas actuaciones que él hizo fue en el 89. ¿Y tú llegaste a vivir, claro, su época? Yo viví las dos épocas. Fui su época más high, más alta, ¿no? A pleno rendimiento. Y también la época más fea, quizás más terrible, que fue aquella que, bueno, les dio por la copla, por castigar a la copla. Y no era solamente mi padre, sino que a todos los cantantes de copla los dieron un poco de lado, ¿no? Que fue esa época de transición en lo que todavía la gente no estaba muy enterada, yo creo. No sé el por qué, la verdad, todavía ni quiero saberlo, pero sí que sé que fue un bajón laboral bastante grande a todos los niveles de todos los cantantes de la época. De todos los que habían triunfado y de todos los que estaban ahí, ¿no? Tanto Lola, como todos los que estaban en Caracol, toda esta gente, pues sí tuvo también esa época más de bajón. Ya últimamente, como no podía bien ya su farsete, entonces ponía la voz ya más gruesa y le gustaba mucho cantar. Entonces eso era muy fascista para él, era muy bonito y se salvaba divino. Y cuando alguien le pedía el agua del avellano, el macetero, ¡uy! Y él decía, muchas gracias, ¡uy! el macetero, pero si ya no queda ni en los tiestos. El agua del avellano, ¡uy! ya han cortado hasta las fuentes. Bueno, siempre tenían unos detalles porque ya no podía eso. Claro. Una vez que hizo intentar un poquito el final del agua del avellano y ya vi yo que no es que no llegara, sino que él diría, no voy a llegar, ¡ah! y cortó muy fino, muy fino, pero ya no, yo no lo tenía. La última vez que lo vimos de cantar, mi marido y yo fuimos a verlo en una sala de fiesta de aquí de Málaga y me dijo mi marido, fíjate la voz que tiene todavía tu tío y ya fue la última actuación esa que cantó él. Ya se puso malo el pobre, los pulmones. Cuando él cae enfermo, ¿cómo lo vives? Pues mira, todo vino además por una circunstancia muy curiosa y que la vas a entender muy bien. Él tenía una manera de cantar que forzaba sus pulmones al máximo. Entonces, antes de salir a escena, pues siempre los artistas hacían sus voces, calentaban con el guitarrista, etc. Y él siempre se retocaba y se echaba laca, unas lacas que no tenían lo que pasa ahora, que ya no tiene esto del ozono, que destruye el ozono, antes no, tenían ese material. Entonces eso él lo absorbía también a la hora de echarse, que ahora te ponen como unas cosas cuando te echan laca. Bueno, antes nada, era así en el teatro y lo que había se lo llevaba para afuera. Entonces cuando se levantaba el telón, esos telones, en esos teatros, pues soltaban polvo. Entonces al forzar tanto el pulmón, los pulmones, ese polvo que le entraba se le quedaba adherido a los pulmones junto con esa microcosa que tenía la laca del ozono. Y eso hizo que cogiese esta enfermedad con la que murió, que fue fibrosis pulmonar. O fue parte de ese proceso, ¿no? En esa muerte. Y fue, sí, fue terrible porque la verdad es que alguien que ha tenido esa capacidad de poder aguantar tanto, de tener esos pulmones tan grandiosos que de repente muera pues de una manera sin poder respirar, que es decir, morir asfixiado, pues es duro, es muy duro. Yo a veces creo que la vida no es todo lo justo que debiese. Bueno, a veces no, muchísimas veces, no solamente con mi padre, sino con otras muchas personas. Pero os lo arrebató antes de... Demasiado pronto y entero porque estaba hecho un chaval, era un tío como yo. Un cuerpo estupendo, con una cabeza lúcida, brillante, bueno, divertido, amador de los suyos. Nos dio todo su mejor a cambio de nada, ¿no? A cambio de simplemente el saber que, bueno, que volví a casa y que estábamos ahí. Pero así es la vida y todos salimos del mismo sitio y todos nos vamos al mismo lado. Pero yo como creyente que soy, que te he dicho antes, sé que él sigue aquí, su energía sigue cerca de mí. Me ayuda en muchísimas cosas. Hablo con él mucho, aunque parezca una locura. Lo sientes, lo sientes, sabes que está. Antes de salir a escena yo sé que está a mi lado, está a mi lado absolutamente, su energía. ¿Sabes que está? Y me empuja, es como que siento una mano que me dice, ahora es tu momento, Miguel, da tu mejor y en el camino nos veremos. Yo tengo una experiencia parecida. ¿Ah, sí? Sí. Sí, hijo mío. Eso es duro, es duro. Pero hay que llevarlo y ya está y procurar hacer del dolor algo que signifique algo positivo, ¿no? Entonces todo eso que sentimos... Pero sabes que está. Sabes que ha servido de algo y que ahí estamos luchando. Incluso consigues cosas que... Sí, yo lo creo, sí. ¡Eh! ¡Eh, qué tío! Eso te da una boleta. Mi niño. Consigue, consigue cosas. Qué niño grande. Llorar es bueno. No me lo esperaba hoy, tío. No venía yo a esto. Bueno, pero las cosas pasan así y eso es que significa que tienen mucho corazón y tienen mucho allá adentro. A mí me suele pasar también cuando pienso mucho en papá. No pudiste hacer nada. Nada, nada, no imposible. No, fue... El mar fue muy duro porque él se empezó a sentir mal cuando fui a Italia. Ángela estaba en Italia, mi hermana Ángela estaba rodando. Justamente él ya se había no retirado porque un artista nunca se retira, pero que ya no quería seguir cantando. Ya dijo, ya está aquí. Hemos llegado, ahora sí quiero dedicarme a mi esposa y a viajar con ella. Y entonces se fueron en un viaje. Había nacido mi sobrino Samuel y Ángela estaba rodando una película en Italia y se fueron con Ángela a Roma. Estuvieron con ella un mes cuidando del niño y de Samuel. Y en ese viaje precisamente fue cuando él empezó a sentirse que se fatigaba mucho. Porque andaba mucho por Roma, como si Roma es una ciudad para andarla, y a él le encantaba el arte, como te he dicho, pues iban a todas las ruinas, a no sé qué, a todos los sitios. Y fue cuando empezó a sentirse que se fatigaba mucho y dijo, Angelita, no sé qué pasa, tengo que ir al médico porque él mismo. Porque me canso mucho ahora cuando subo cuestas y con el carrito empujando y tengo que hacerme una revisión y tal. Y de ahí pasamos a esa revisión en la que hicieron pruebas, etcétera, y fue inmediato. El médico le dijo a Antonio, siento decirte que estás con esta enfermedad y te quedan dos años de vida. Y además el problema este que tengo es lo que ya menos me figuraba en mi cuerpo. Hubiera podido pasar cualquier cosa menos esto. Y ya la vuelta mía es la de otro mundo. Realmente yo conseguí un testimonio, un documento, que es las últimas palabras, probablemente, a la opinión pública de Antonio Molina. A veces me he hecho a llorar, viendo el público que creo que lo tengo delante. Y me encuentro sin él. Y me he hecho a llorar como un niño. Y él decía que toda su vida había sido eso, cantar, y que ya no podía hacerlo. Pero no solo no podía cantar, es que no podía hablar, es que no podía casi respirar. Y todo eso me lo decía entre lágrimas. Tanto aguantar esos falsetes, tanto llegar tan agudo, tanto en los pulmones los tenía desechos. Y esa insuficiencia respiratoria él la aceptaba como parte de su vida. La aceptó, la palabra es aceptar la enfermedad. Y sobre todo aceptarla porque los demás no la vivieran en su crudeza. Porque pasar eso tiene que ser muy duro. Estuvimos durante toda su enfermedad, que duró un año muy largo y muy triste, porque iba a una velocidad impresionante. No duró ni un año, yo creo. Cuando se le declaró la enfermedad, yo creo que no duró ni el año. Muy rápido. Y por lo menos no estuvo a todos. Y era consciente de que todos estábamos allí. Muy triste, muy triste. Mi padre, en aquel momento, nosotros teníamos un restaurante en familia. Y Antonio sabíamos que estaba muy malito. Pero mi padre, en la que pudo, se escapó y se fue a Encarral a verlo. Porque mi padre decía que no quería... Quería verlo, aunque fuera por última vez. Aunque ellos se hablaban por teléfono. Con todo ese aliento que había dado a todo el pueblo, toda la gente se quedó sin él, precisamente por sus esfuerzos. Yo estuve en su casa cuando murió. Yo estuve con la familia cuando murió. Yo estuve cuando lo sacamos de la caja de su casa cuando murió. Lo pusieron en una caja preciosa, en lo que tenía el del garaje, de donde metía su coche. Ahí ponían la capilla. Iba todo el mundo pasándolo, viéndolo, artistas. Cuando ya se fue, pues nos quedamos y fuimos todos allí a Madrid, al entierro. Y muy triste y con mucha pena llevábamos porque no queríamos mucho y... Y nunca pensábamos que se iba a ir. En el cimentero cantaba aquel... Adiós, luceritos míos, sombra y luz de mi sentido. Y te ponía todavía... Es emocionante. Adiós, luceritos míos, sombra y luz de mi sentido. Los miles y miles de vecinos, porque es que salieron a la calle, es que querían despedir a Antonio, es que querían abrazarlo, ¿entiendes? Cantando sus temas en el cementerio. Se pusieron a cantar. O sea, es que fue... Veías el derrumbe emocional de la familia, evidentemente, porque estaban todos destrozados. Pero también el enorme agradecimiento de la familia por lo que estaban viviendo allí. Porque allí estaba... Estaba recogiendo su padre lo que había sembrado durante tantos años. Yo... Le echo mucho de menos. Yo creo que no se muere nunca. Y en algún momento nos encontraremos, estoy segura. Antonio Molina fue un artista y un hombre grande, generoso, que lo daba todo en el escenario y que estuvo cantando hasta poco antes de caer enfermo. Pero lo que no sabe mucha gente es que Antonio Molina era un hombre muy devoto. Y muy devoto de un Cristo muy especial en Málaga, el cautivo. Hoy está con nosotros en el legado el hermano mayor del cautivo de Málaga, Ignacio Castillo. Ignacio, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, aquí tenemos unas fotos que atestiguan que Antonio Molina estuvo en la cofradía del cautivo. Efectivamente. Antonio Molina, aunque su familia tiene origen en Totalán, un municipio de la provincia de Málaga cercano a la capital, otra parte de su familia era trinitaria. Y yo creo que esas raíces llamaron a Antonio Molina por una parte y la propia cofradía del cautivo por otra en aquella época. Estamos hablando de los años 52 o 53, para que existiera una vinculación y se hiciera en manos de la cofradía, un acto que tuvo lugar en el Eise de San Pablo y en el que se le impuso el escapulario de la hermandad al artista. Que era un reconocimiento muy importante para una cofradía que, hombre, ninguna cofradía es una más, pero esta es muy especial hasta el punto de que lleva 20.000 o más penitentes detrás en su profesión, más de 20.000 personas. Y Antonio Molina posiblemente fuese a ver al cautivo, a las calles de Málaga. Seguramente, seguramente como tantos malagueños. Él se sentía profundamente malagueño y, por tanto, fiel a las tradiciones de su ciudad. Estamos hablando de una época muy delimitada en el tiempo, en el que la cofradía data del año 34, no es una cofradía que hunda sus raíces en siglos pasados. Entonces, la cofradía que hoy conocemos es fruto, seguramente, de las decisiones que los cofrades de entonces tomaron. Y si es tan popular también, de alguna forma, aparte de porque la imagen arrastra masas, es porque los cofrades del cautivo de entonces, pues, invitaban a estas reconocidas figuras, en este caso de la copla, como Antonio Molina, para que se hicieran hermanas de la corporación. En la cofradía del cautivo conserváis, como ahora empaño, estas fotos, ¿no? Que son el momento en el que se le impuso ese escapulario. Exactamente. Se ve, en este caso, Antonio Molina rodeado de históricos cofrades de la época. El hermano mayor de entonces, que era Francisco Gutiérrez Mérida, arrodillado a su lado junto al, creemos que es el representante de Antonio Molina en aquella época, porque nadie en la cofradía lo sabe, a día de hoy lo sabe distinguir. Y sí que es verdad que los más veteranos recuerdan cómo ese acto fue multitudinario en la iglesia de San Pablo, la sede canónica de nuestra hermandad. Y cómo, además, pues, a raíz de esta vinculación, cada vez que venía a Málaga, Antonio Molina, pues, invitaba a algunos miembros de la Junta de Gobierno del cautivo a que asistieran a sus conciertos en el Cervantes. Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros, hermano mayor del cautivo. Y, desde luego, hemos descubierto cómo esa fuerza enorme que tenía Antonio Molina, buena parte de ella posiblemente le llegaba desde su fervor al cautivo de Málaga. Ahora vamos a seguir conociendo mucho más sobre este prodigio de la canción. Un legado asombroso, un legado que se traduce en su familia, sus hijos, en su manera peculiar de cantar en sus películas. Este es el legado del gran Antonio Molina. Ángela, Miki, Mónica, Noel, Olivia Molina, una de las sagas familiares de artistas más importantes de España. Esta calle con su nombre nos recuerda lo importante que fue el barrio de Fuencarral para nuestro protagonista. Aquí nació y creció su familia. La huella de Antonio Molina y parte de su legado permanece aquí. ¿Qué tienes tú de él? ¿Qué fue lo principal que te enseñó tu padre? A amar. Me enseñó a amar cada momento que pasa en mi vida. Cada minuto. Cada minuto amo más a mis hijos. A mi madre, a mis seres queridos. Y eso es lo que me enseñó a luchar por ello. Incluso ante las situaciones injustas. Saber ser un hombre y aguantar la pedra en toda la frente y tirar para adelante. Eso me ha enseñado él, aparte de otras muchas cosas. Pero sobre todo amar. Amar con todo mi corazón. A los míos y a los que no son míos. Porque hay mucha gente con falta de cariño. Y que lo están pidiendo a voces. Y que tiene mucha soledad, mucho amar. Yo no me puedo quejar. Tengo unos hijos preciosos. Una mujer maravillosa. Y una madre que todavía está en vida. Que la adoro. Unos hermanos fantásticos. Ninguno. Estamos todos sanos. Pero tú eras el hijo de un ídolo nacional en toda España. Pues sí. Y eso cuesta. Eso cuesta llevarlo. Porque siempre es el hijo de. Pero bueno. Complicado tampoco. Porque yo siempre me he sentido tan orgulloso. Mi padre siempre ha dicho. Sí, soy el hijo de Antonio Molina. Mucha gente se confunde. Me llama Antonio. Es cierto. Muchísima gente. Había de Antonio. Yo nunca les corrijo. A mí no me importa. En absoluto. Me llamen Antonio. Es algo con quien me identifico tanto. Con papá que no tengo ese problema. Al revés. Me gusta. Me hace ponerme más gordote. Y ahora de hecho el último hijo. Yo tengo cuatro hijos míos naturales. Luego tengo dos con Sandra. Que es mi pareja con la que yo voy a 14 años casi. Y mi hijo último que tuve. Y ahora ya tiene 15 años. No sé qué nombre raro le iban a poner. Pero el caso es que yo me negué. Pero no, pero un nombre islandés. Y dije no. Y de coño. Este niño se llama Antonio Molina. Y se llama Antonio Molina. Y mi hijo se llama Antonio Molina. Así que yo ya tengo un Antonio Molina. Como creo que tenemos casi todos mis hermanos. Porque todos tenemos un Antonio. Cada hermano mío. Algún cachorro se llamaba Antonio. Así que hay un follón de Antonio. La pobre abuela. Mi madre lo para fatal. Antonio. Pero que Antonio. Madre. El de José Alberto. Ya vale. El de tu otro hermano Antonio. Ya vale. Pero sí. Se muen mucho de Alberto. Cocinero, cocinero. Enciende bien la candela. Y prepara con esmero. Un arroz, una bichuela. Cocinero, cocinero. Aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro. Que el futuro es muy oscuro. Bueno, yo cuando ni siquiera pensaba en ser cocinero, recuerdo precisamente a mi madre viendo el programa de Con las manos de la masa, ¿no? Y donde se escuchaba un poco esa canción, que es la primera vez que la escuchaba. Luego al final, siendo profesional, es una canción que te sigue toda la vida, ¿no? Y que sin duda estar agregado en muchísimas ocasiones o en la cocina o que alguien te ha cantado también, ¿no? Ninguno. ¿Habéis sacado su voz? Ninguno. Todos tenemos buena voz. Todos tenemos muy buena voz. Mira a Mónica. Mónica tiene una voz maravillosa. Ángela tiene una voz maravillosa. Yo también canto. Tengo un grupo de rock and roll también y me lo paso muy bien. Me invierto mucho. Pero ninguno tenemos esa voz. Es que yo creo que es un don de Dios, ¿no? No es normal. Y ha salido nadie ni creo que salga, ¿no? Ya no solamente por la voz, porque ha tenido opción por esa personalidad, esa manera de decir las cosas, esa manera de plantarse en los escenarios, decir aquí estoy yo y de darlo todo. Era un hombre, un ser humano muy especial. Se ha convertido en una leyenda. Sin duda. Una leyenda del canto. Desde que me dedico a esto es una cosa a veces increíble, ¿no? Hay gente que le adora, que le adora. Y de golpe me sigue a mí porque le querían a él y me quieren a mí casi de una manera incondicional, ¿no? Te quiero porque quería a tu padre. Y ya me gusta todo lo que haga. Entonces, eso es muy bonito. Eso es muy bonito. La tarde se detiene en mi balcón, iluminando a este rincón de mi soledad. Resulta tan difícil dividir lo que me dicta este sentir entre la verdad. Ay, ay, amor. Si sé que no me puedes querer. ¿Qué diablos hago amándote? Soy prisionera de tu calor. Realmente él pasa la historia como un cantante de coplas, coplas aflamencadas. Y pasa la historia no ya por un repertorio de canciones que luego su hija Mónica repetía hace dos años en un disco. Ese disco de Mar Blanca, ¿no? Mar Blanca de los Luceros, esas canciones. Y adiós mi España y todo eso, ¿no? Sino, insisto, por su garganta prodigiosa. Es que nadie cantaba como él, con esos alardes. Mar Blanca de los Luceros, como una copla de sal. Y Antonio Molina lo querían muchísimo la gente, ¿no? Y lo quieren. Tú fieste qué detalle. Lo querían y lo quieren. Porque yo no voy a un sitio a trabajar, a cantar, que no haya uno que me diga, hombre, tú viste con Antonio, yo canto por él. No me digas que tú canta por Antonio Molina. Y venga, sé todo. Hoy tiene Antonio Molina los imitadores más grandes que él se haya podido observar en su vida. Por todos los pueblos que tú vayas, siempre hay gente que canta por Antonio Molina. Y si va a cantar y en un teatro, voy a cantar, soy minero. Es que todo el mundo... Como Antonio Molina no ha vuelto a salir ninguno más. Si Dios quiere, porque además él siempre dio, su Dios lo tenía en la boca. Tú te das cuenta que tú le cantas, coplas, no sé cuánto, ¡ay, Dios mío, de mí! Y él tenía la voz. Y me dice, si Dios me quitara a mí la voz ya que tengo, que me la ha dado él, que es natural a mí, pues yo ya dejaría de cantar. Entonces te das cuenta, la persona que imita a Molina no puede hacerlo, porque he esforzado una voz. Pero la voz que él tiene es que se la dio Dios y su madre así. Pero es que lo fue todo para esa España. Él dio alegría donde solo había tristeza. O sea, él dio ánimos donde no había nada. O sea, venías de años difíciles, de la posguerra, de la gente pasando hambre, de pasándolo muy mal, y él escuchaba sus temas y... y crecías, ¿no? Y vivías y respirabas. Eso lo dio. Bueno, cuando fui a pedirle el autógrafo, pues la última vez que estuvo en Alicante y salía de tomarse un café y enfrente estaba la sala donde iba a actuar. Y en ese mismo momento, cuando pisaba la acera, lo saludé y le digo, Antonio, ¿me puedes firmar un autógrafo? Dice, ¿llevas papel? Digo, no. Dice, pues yo tampoco. Y llevaba las 500 pesetas que aún no se había guardado en el bolsillo. Y en esas 500 pesetas me firmó. Mira, ahí tengo una foto ahí que me llegó a mí cuando yo era un mocito. No sé quién me la facilitó. Se la compré a alguien a precio de oro y yo incluso me falsifiqué como si me hubiera Antonio dedicado a mí la foto. Era mentira, no era mi foto. ¿Cuál crees que es el legado que ha dejado tu padre? Uf. El amor que ha ido, la alegría que ha ido vendiendo por ahí, que ha ido vendiendo a todo el mundo. No solamente a la familia, sino a todos los rincones de este país y fuera de este país. Creo que ha sido un señor que nació con una voz para amarlo, nada más oírlo, pero que luego daba mucho amor a la gente. Era un señor que mi madre salía de casa con él a comprar y decía, Antonio, no vuelvo a salir a comprar contigo porque hablas hasta con los papeles de la calle que están en el suelo, te pones a hablar. Y aparte que era verdad, le gustaba hablar igual con un barrendero, que con un político, le daba exactamente igual, a todos los trataba de la misma manera y para él todo el ser humano era igual, porque todos teníamos un corazón como le día y a todos nos late, y a todos nos corre la sangre. Y ahora lo escucho sin ponerme a llorar cada dos minutos, porque hay un tiempo que no puedes, no podía porque me rompía el alma, pero ahora sí, ahora lo puedo oír y además es que me parece absolutamente prodigioso lo que hacía. Es que si lo escuchas con detenimiento es increíble. Es que no conozco a nadie en el mundo, un artista en el mundo que haga esas cosas tan bonitas con la voz. El legado de Antonio Molina, el legado de Antonio Molina por fortuna lo tenemos ahí. Como persona se nos fue, o sea, esa ternura, ese amor que sabía desparramar, pero por suerte tenemos un mal de mil canciones que están ahí, para escucharlas cuando queramos y vibrar con ellas. Están ahí su docena de, sus diez películas, están ahí su mujer, están ahí sus hijos, que siguen teniendo ese genio, genio y figura. Dime de quién vienes y te diré cómo eres, ¿no? Me he ido dos veces a ver películas de mi hija Ángela y me he salido. Lo más que la he visto, pues se me han saltado las lágrimas, se me han empañado los ojos. Y me he salido, digo, digo, Ángela, me voy con el portero, me estoy ahí, te espero en la puerta. Y sin embargo, me he quedado en la puerta esperando y mi mujer ha visto la película y luego me la ha contado mi mujer. Y sin embargo, yo no he visto nada más que cuatro o cinco planos. ¿Por qué es que los quiero tanto? Ángela tiene toda esa impronta que tenía el padre. Creo que es lo que le distingue una cierta genialidad, una evidente genialidad. Y yo no voy a hablar del resto de la tribu porque todos son gente a la que quiero, ¿no? ¿Qué nos ha dejado? Bueno, fíjate, nos ha dejado a los más grandes del mundo. Que con los años que lleva muerto seguimos hablando de él, se siguen escuchando sus discos, aunque hoy la radio está ya muy cambiada en todos los sentidos, pero no hay personas que nos lleven un descaseo o lo que sea en el coche. Es un legado irrepetible porque lo que él hacía no lo puede hacer nadie. Fíjate usted, porque hay escuelas de canto, ¿no? Escuelas de baile. Pero ese falsete que se lo dio Dios, no sabemos por qué razón, eso es imposible. Quedan sus películas, ¿no? Quedan sus... sus canciones maravillosas. Y... queda todo, ¿no? Dejó muchas cosas ahí. En el legado. Eterno. Para mí Molina va a quedar eterno. Yo creo que generación tras generación no se le va a olvidar nunca. Porque es que es imposible olvidar una voz como eso. La prodigiosa voz de Antonio Molina siempre nos acompañará. Y de hecho, muchos hemos intentado alguna vez cantar alguna de sus canciones más populares. Una de ellas, por ejemplo, Cocinero, Cocinero. Pero para eso, hay que tener unos pulmones así. Un torrente de voz espectacular. Y además, con una agudeza especial. Eso es muy difícil. Hombre, claro. No. Eso no lo tiene cualquiera, ¿no? No lo tiene cualquiera. Unos pulmones así, por lo menos. Bueno, así, por ese tamaño, más o menos. Pero tú con los tuyos te conformas. Sí, hombre. Cuando seamos mayores serán más grandes. Claro, por supuesto. Pero con lo pequeñito que es y lo gran artista que es, Manuel Sierra se atreve a cantar hoy en el legado una de las canciones más emblemáticas de Antonio Molina. Cocinero, Cocinero. ¡Suerte! ¡Gracias! ¡Vamos! Cocinero, Cocinero, enciende bien la cantera prepara con el verbo un arroz con la visuela. Cocinero, Cocinero, aprovecha la ocasión que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. ¡Ay! Trabando en el carbón, en el carbón, en el carbón, mirándome doy una maña que no hay en España que me sorprende. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensar, todo es repente que me guise un error con mi deuda que el señor más exigente, que el señor más exigente tiene que chuparse los dedos. Cocinero, Cocinero, entiende bien la cantera prepara con el verbo un arroz con la visuela. Cocinero, Cocinero, aprovecha la ocasión que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. ¡Ay! Trabando en el carbón, si me santo se apaga el horchillo, me canto un tanguillo llevando a tu suelo. Y con arte débil y verlo que sin un palito que se entiende el volón. Para ti no me gana porque aquí solo amarte el barato. Y me paso la semana, y me paso la semana con agua y mi carbonato. Cocinero, Cocinero, enciende bien la cantera, me prepara con el verbo un arroz con la visuela. Cocinero, Cocinero, aprovecha la ocasión que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Trabando en el carbón. ¡Gracias! No niego, yo fui una persona normal que quería luchar para hacer un algo, lo cual Dios me hizo de llegar, que no sé si he llegado todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!